Música Invitamos a otro alumno nuestro que se llama Luigi, que ahora está cursando el máster UCLM. También lleva un año estudiando con nosotros y él ha escrito un poema sobre la luna que se llama Chao Xiang Ni de Chuang, Una Ventana Hacia Ti. Y tiene dos versiones, version china y version española. Primero él va a residenar la versión española. Muchas gracias por asistir aquí a todos los asistentes, profesores y colaboradores del evento. Bueno, como se titula Una Ventana Hacia Ti, en los plenombrosos caminos, Te observo, amiga de las estrellas, iluminas el abismo de mis tristezas con solo verte. Y es que por ti hablan los enamorados, los poetas. Te imagino, te pienso, sé que estás ahí, aguardándome con terneza. Soy mortal y tú perpetua, dos entes mudos encontrándonos bajo un cielo pálido. Bichosa compañera celestina, las noches nuestras citas. Como mariposa al fuego, me atraes entre sombríos paisajes grises. Como plantas al sol, te necesito cada noche. Por ti recupero su voz, su rostro enivio, luna llena. Por ti rescato su sonrisa tímida, luna menguante. Por ti y solo por ti la canto hasta los confines de la aventura. Allá donde vayas te veré, tú que te vas para regresar a Lía del Infiel. Muy bien. Qué bonito las líricas. Ahora vamos a apreciar la versión china. Se titula Chao Xian y de Chuang. Mont Spe swing, en Toca, cámara de cinta. Cuando me Popa, llevo ropaientes de lo largo hacia atrás. Rise a la directions св実u. Se titula Chaoervices de para ver tu as a nadie. LCon mira tu coagul. も許�ambiando tu diminu 너를 logistics. Lo enero con coagul. Lo enero en mi 청cara. Lo fuí a la vuelta para ti. Lo fuí finro, giro de verajo me. Lo fuí la luz bien. Gracias, Célecína, ¿qué es lo que se puede ver? Gracias por ver el video. Muchas gracias por la dedicación de Luigi a esta jornada.